Mi hermano, bendiciones, cómo está todo, buena noche Amén, mi hermano, bendiciones para usted también, buena noche Cómo está todo, cómo está todo Todo bien, gracias a Dios, por aquí, tranquilo Qué bueno, qué bueno Y la familia, ¿todo bien? Está todo bien, gracias a Dios Qué bueno Señores, con nosotros el prospecto Ronald de Jesús Blanco Quien pertenece a los atros de Houston Y en la pelota dominicana pertenece a las estrellas orientales Ronald, saluda a tu gente ahí Antes de comenzar a conocer un poquito más de ti Un saludo a todos los fanáticos que te siguen Y que siguen a tu página Que siguen a cada pelotero dominicano Eh, Ronald Ronald de Jesús Blanco, ¿verdad? Naciste un 31 de agosto de 1993 Perfecto Así mismo Tú eres nativo de Santiago Santiago Tamboril De Tamboril, ok Específicamente, explícale a la gente Dónde queda Tamboril, para que ellos se ubiquen Tamboril, mayormente más conocido por el tabaco Es la capital mundial del cigarro Ok Son el tabaco Ok, ok Ah, bueno Eh, explícale a la gente Cómo fue tu niñez Eh, Ronald Cómo fue tu niñez Eh, que fue buena Fue más o menos Eh, tiene más hermano Explícale un poquito Para que conozcan un poquito más de ti Mi niñez fue una niñez buena Porque mi padre siempre trataron de De que yo me superara Mi mamá especialmente Que siempre insistió que yo estudiara Y en mi familia no hay ese arraigo De ser pelotero Ni hay ni otra gente que jugara Ni sobol, oye, ni sobol Wow Y tú sabes que en el barrio Siempre uno juega pelotica Y se pone a jugar Y siempre cruzaba un señor Me odia jugando Me decía Pero ve al play a jugar ¿Por qué tú no vas? Y yo le decía Sí, yo voy ahí Siempre lo daba esperando Hasta que un día me decidí Y fui al play ¿Y qué edad tú tenías en ese entonces? En ese entonces yo tenía como 12 años Ok Pero el amor a la pelota Vino por vida de ese señor Que te Fue quien te motivó Como quien dice O sea, ahí a un play A un play formal Sí me motivó A esa persona Ok, claro Porque si tú no vas Te quedas por ahí En el barrio Por tu casa Obviamente no vas a conocer de ti Sí Ok Pero siempre cuando jugábamos En la calle O en la escuela En la escuela Siempre jugábamos pelotas Ok Cuando esa era Se usaba A batear la mano Con pelotas macizas Sí, sí Siempre jugábamos así Eh, eh Ronel era un muchacho Eh Movío Que le tenían que dar Bajar la pesada Como dice Novia No, no Yo siempre fui Muchacho tranquilo Tú sabes Me crié en un barrio Un barrio caliente Pero nunca fui Movido Nada de eso Ok Eh Y en la escuela ¿Cómo eras, Ronel? Era un Estudiante promedio Promedio ¿Cuál era la materia Donde tú más Eh Donde mejor Te desempeñabas? Historia Social Ok, ok Y la que menos te gustaba Me imagino que era Matemática, ¿verdad? No, química Oh, química Ok La mayoría de los peloteros Siempre le salen huyendo A la matemática No, y yo No era súper 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 bueno Pero sí era bueno En la matemática Ok, ok ¿Nunca te llegaron A dar una pela Por X cosas Que tú hiciste? Oye Muchísimo Cuéntanos Cuéntanos Esa historia La que tú más recuerdas Que te dieron Alguna pela Por alguna travesura Una vez me acuerdo Que agarramos en bicicleta Nos fuimos andando En bicicleta Y tú sabes Que los viejos de uno Siempre Lo más lejos Que uno podía estar Era como una hora Y yo me perdí Como por cinco horas Andando en bicicleta Y cuando volví Ya tú sabes Me están esperando Afuera de la casa Wow Te latían de a duro Sí, bueno Fuimos Había un río cerca Donde yo vivía O sea Está ahí el río Todavía Se ha quitado Pero Nos fuimos para el río Y nos olvidamos Tú sabes Cosas de muchachos Ok Eh Pero me imagino Que esa pela Te dio algún aprendizaje Porque por eso Es que los viejos Se ajustan Sí, claro De ahí en adelante Lo que yo hacía Cada vez que iba a salir Entonces tenía que pedir permiso Exactamente No me iba por mi cuenta Exactamente Eh Ronel Tú sabes que Detrás de cada pelotero Hay una historia Y por eso Por eso estamos Eh Tratando de Comenzar contigo De de abajo Para que la gente Vaya conociendo Un poquito más De Ronel Blanco Porque obviamente Ya tú subes a Grande Liga Ya van a empezar Bueno Desde ahora Que tú estás en el sprint train Van a comenzar A escuchar tu nombre Escuchar tu nombre Pero todo pelotero Tiene una trayectoria Y por eso Me gusta que el pelotero Cuente su historia Realmente Por la cosa que pasa Y todo lo que vive Antes del éxito Claro, claro Eh Ronel Tú sabes que Tú dices que Tú jugabas por ahí En la casa Luego fuiste al play ¿Cómo se llamaba esa liga Donde fuiste O el play Donde tú comenzaste ya A dar los primeros pasos La primera vez que yo Fui a un play A un play Fue Donde Fausto Cabrera Ok Que estaba en la carretera Licei Cuando eso Todo eso era monte Ahí Y yo iba con los muchachos Yo iba a ver Era lo primero Y después Yo entré Ok Y la siguiente Dejé un tiempo de jugar Y volví a Donde El rubio Le dicen Él Se murió hace poco Ahí fue la segunda vez Que ahí fue Que yo lo cogí en serio En serio ¿Siempre como pitcher? ¿Siempre como pitcher? No Yo era off-field Ah off-field Ok Oye Oye Que bueno esto Porque ahora Ahora vamos a hablar De 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 Cuando se dan cuenta O sea Que da Ya se dan cuenta Porque tú Era off-field Tercera base Cuando se dan cuenta Que hay que hacer Un cambio contigo Estaba Estaba malo El palo Yo tenía mucha fuerza No era de que Un super bateador Pero tenía mucha fuerza Y un día Llegó Un estado De los yankees Y Me vio tirando Y bateando Y corriendo Yo no corría mucho Ni era un buen Así No hacía De que Bueno contacto Entonces Dijo Yo los quiero Ver como pitcher Y cuando me pusieron A pitchar Entonces Él dijo Que Que era Yo me veía mejor Como pitcher Y me dejaron Pichando Ok ¿Te viste tú En esa posición En el momento? Tenías que comenzar De cero Porque tú no habías Pichado nunca No en ese momento Ahí fue Muy muy difícil Porque yo no No sabía Hacer una mecánica No sabía Tirar rompientes Se me hizo Un poco difícil ¿Qué tiempo Te llevó Ese proceso Hacer el cambio De outfield A pitcher? Uff Me tomó Muchísimos años Wow En algún momento En algún momento Ya como tú Cuentas Que fue tan difícil Tú vienes De hacer una transición De outfield Tercera base A pitcher Tienes que comenzar De cero En algún momento Llegaste a bajar la cabeza Llegaron las críticas ¿Qué edad tú tenías En ese entonces? En ese entonces Yo tenía como Diecisiete años Ya Diecisiete Wow En algún momento Te llegaste a Desencantar Decir Wow Yo creo que ya Con diecisiete No voy a tener La oportunidad Escuchaste algún Comentario por ahí Que siempre aparece Nosotros que jugamos Béisbol Sabemos Mira tú eres muy chiquito No creo que tú filmes Tú eres muy flaco Tú sabes Yo siempre he tenido Buen tamaño Y me decían Por él es grande Va a tirar duro Y nunca Nunca tiraba duro Nunca tiraba duro Y ese fue El problema Que Por eso Llegué a filmar tarde Yo trataba Y trataba Pero yo tenía Una persona Que se llama Que me fui Después que dejé Donde Rubio Practicar Me fui para Donde Carlos Peña Se llama Y Kiko Peña Esa es la escuela De ellos Y ellos Y él Y él siempre me decía Que algún día Yo iba a tirar duro Que no me desesperara Y yo trabajaba Trabajaba Yo Oye Madre Si te Yo fui mal A los 22 años Wow Señores Escuchen esto Ronald Blanco Filmó A los 22 años Pero en ningún momento De eso Porque filmaste tarde O sea Tú eres uno De esos casos Que son muy difícil De ver Entonces En ningún momento Tú dijiste Ya con 22 Con 21 No bajaste la cabeza Nunca Yo Cuando tenía Cuando yo Antes de Filmar Como 4 meses Antes de filmar 5 meses Yo le dije A mi mamá Yo llegué Un día Tenía 21 Y le dije A mi mamá Ya yo no voy a jugar Más pelota Si Si el año que viene Yo no he filmado Como febrero Ya yo Me voy a estudiar Y ella Se sentó conmigo Y me dijo Que no Que Si era apoyo Que me faltaba Ella me lo iba a dar Que yo necesitaba Que no lo dejara Y yo seguí Y Casualmente En Ese mismo año Como septiembre Octubre Me filmaron Wow Wow señores Esto es Perseverancia Consistencia Seguir trabajando duro Eso te ayudó Que a los 22 años Tú pudieras conseguir Tu firma Pero antes de llegar allá Antes de llegar allá Queremos hablar Sobre Sobre Que te ayudó Realmente Porque a mi me gusta Preguntarles a los peloteros Para que les sirva De ejemplo A muchos jóvenes Que están viendo La entrevista aquí Y que también La van a ver En nuestro canal De youtube Dominican Play El 809 Que te ayudó Realmente Lo que Más me impulsó Fue la ¿Cómo se dice esto? Cuando tratan Como de humillarte Cada vez que Un antiguo pelotero Compañero Me decían ¿Por qué tú sigues jugando? Ya deja eso Ponte a trabajar Mucha gente A mi alrededor Concho Pero tú si estás viejo Ponte a trabajar Ponte a estudiar Y eso como que Se me fue llenando La cabeza Y eso me motivó A mí A cada vez que Yo me levantaba En la mañana Recordame eso Wow Wow Todos los días Oye Yo me levantaba Todos los días A las 5 de la mañana A correr Y ya a las 9 de la mañana Yo había terminado Hacerme un programa Completamente Y cada día No hubo un día Que yo no me levantara Y no me recordaba eso Wow hermano Te felicito De verdad De verdad Te felicito Tuviste alguien A lo tuyo Que obviamente Tú tenías que Mantenerte fuerte Para tú Con 22 años Seguir avanzando Seguir practicando Tuviste alguien Que aparte de tu madre Te aconsejó Y te motivaba Mira Sigue trabajando Que yo sé que tú Vas a firmar Alguna persona Que tú puedas mencionar aquí El entrenador Que tenía Carlos Peña Wow Un aplauso Y muchas bendiciones Para Para el señor Carlos Peña Si Él siempre me decía No te desesperes Que tú vas a firmar Sigue trabajando Que tu momento Va a llegar Y así Wow Ronald Wow Que demasiado interesante Tu historia Está enviando Muchos mensajes Que le sirvan A otros jóvenes Que si se puede Porque tú sabes Que realmente Ahora es julio Julio 2 16 años Y si tú Pasas de ahí Lamentablemente Las puertas Se te van cerrando En nuestro país Lamentablemente Porque en el draft De Estados Unidos Firma muchachos Con 22 23 Hasta con 24 años Hasta con 26 años Han firmado peloteros En realidad Entonces Te felicito Felicito A quien tuvo contigo Carlos Peña Ahí siempre ayudándote Y De verdad Me alegro mucho Ronald Pasaste por ese proceso Ya con 22 años Cuando llega el día De tu felicidad De la felicidad De tu familia Que se acerca a Houston Tú le haces un traillado A ellos Aparte Te vieron En un choque Y cuéntanos Un poquito De eso Ya yo estaba Yo estaba jugando Un torneo Que se llama Interbarrial Eso es como Un amateur Y ya Yo estaba tirando Estaba tirando bien Yo era el cerrador Del equipo Y yo llevaba Más de 5 juegos 6 juegos Que no me hacían carrera O sea Cero todo Y había Un Un Manager Del equipo contrario Se llama Cornelio Y me decía Pero bueno acá ¿Por qué este muchacho Me lo firman? Que ¿Qué es lo que pasa? Que los caras No están haciendo Su trabajo Y siempre lo decía Siempre lo decía Eso Y una vez Él Estaban jugando En contra de él En En la barranquita Creo que era Y llegó Y llegó Un scout De los Piratas Y yo estaba tirando Ese día Y él Me puso el radar El scout Recuerdo yo Como ahora Que Yo estaba tirando Y yo salgo De pichar Y hay un compañero Mío que me dice Mira Como en forma De burla Mira tú Estás tirando 87 88 En forma de burla Y yo le dije A otro compañero Ponte atrás ahora Cuando yo entre Y cuando entro Al siguiente Estaba 93 94 Guau Y él Le cao Bajó Habló con El entrenador Mío Que era En ese entonces Rubio Y le dijo Que Con quien yo Praticaba Que Quien me entrenaba Y eso Y él no quiso Que yo saliera Más pichar Salí Y no me dejaron Salir más Porque él Quería Voy a mí a ver Entonces El cao Llamó a Carlos Peña Que era El que me entrenaba Y eso Y le preguntó Que cuando yo podía Hacer Otro allá Otra vez Y me metieron En la DPL Yo no sé Si usted escucha La DPL Sí Sí Claro Claro En la DPL Fuera de Rosten Me pusieron O sea Yo tiré Primero que todo Antes que empezara todo Ahí yo tiré Ese día 93 94 Estaba yo Ese día Guau Y entonces Me invitó Houston A la academia Ese día Era Me acuerdo Como ahora Era un martes Y me invitan Para la academia Yo fui a la academia Un jueves Espérate Pero ya tú sabías Como que Lo que Dios Lo que Dios Tenía para ti Eso Ya el día Se estaba acercando Me imagino Yo lo sentía Yo lo sentía Pero Había algo Como que me decía Como que Que no me importaba Nada Como que era algo Que me estaban viendo Por ver Normalmente Yo decía O sea No había esa presión De que no Yo tengo que hacerlo bien Yo lo que sentía Era Yo voy a hacerlo bien Pero no No veo Ese compromiso De que ellos Me vayan a firmar seguro Y cuando fui a Houston Me acuerdo yo Que habían 15 pitch Wow Y yo tiré De número 15 Tú fuiste el último El 15 El último Y yo fui El que tiré mejor De todos los pitch Y que tiró Maduro también Ese día Yo creo que tiré 96 millas Topé una 96 Wow Subiste a 96 ¿Tú nunca habías tirado 96? Nunca Wow Señor Eso es Dios Haciendo su obra Todo el esfuerzo Todo lo que tú pasaste Alrededor de De todos esos años Wow Entonces ya me imagino Que después de ahí Hablaron con Con Rubio Con Carlos Peña Cuando yo salí ahí Que Salí del juego Ahí me dice El que me llevó Me dijo Buen trabajo Buen trabajo Estaba más feliz que yo Y El que era encargado De la liga Es Kiko Peña Ellos llamaban a Kiko Peña Y le dijeron Que querían volver A ver otra vez Pero solo No con todo ese grupo Ese día Fue un jueves Un miércoles Yo bajé para mi casa El miércoles Y el jueves llamaron Que tenía que subir Otra vez Y llegué un viernes A la academia Para tirar un sábado Y el sábado Volví Tiré la milla otra vez Wow Y cuando viene el jefe Que se llama Osokumare Sí, claro Kumare Él se sentó a hablar conmigo Y me dijo Ven acá ¿Por qué tú no habías firmado? Y yo le dije No, porque los cabros No hacían caso Por la edad Y eso Y Y por eso Yo no había firmado Y entonces Me dijo Verdad, verdad Y me dijo Yo hablo contigo Ahora allá arriba Y yo no lo creía Yo solamente Pregunta Y me voy Y me baño Y preparo mi busto Y bajo con mi busto Cuando me voy Y entro a la oficina Yo creo que para mi pasaje Porque tú sabes que le dan el pasaje Y me siente Y me dice ¿Cuántos hermanos tú tienes? Y me dice Le digo yo Tengo cuatro hermanos Dos hembras Tres hembras Y un varón Y me dice ¿Dónde tú vives? Vivo en Santiago Y sigo hablando con él Y me dice Mira Nosotros estamos interesados En firmarte ahora mismo Pero depende Del dinero Que te quieran dar Yo la conté El tenedor Vete tranquilo No salga a la calle No te pongas loco Y Tú sabes Me dijo Me dijo mi van Y yo feliz Ya Yo ni me lo creía Ahí ya yo estaba en el área Yo no estaba entendiendo Nada de lo que me decía Y Me fui para mi casa Y en la tarde Me llamaron Que Ya Pero tú llegaste a tu casa Y no solo dijiste a tu mamá O sí Pero mi mamá Yo duré tres días Sin decir A nadie Además lo sabía Los dos mejores amigos míos Lo sabían Pero Carlos Peña Como él Era quien me entrenaba Él no se contuvo La felicidad A todo el mundo Lo soltó A todo el mundo Y en mi casa No lo sabía nadie El tercer día Va el primo mío Y me toca la ventana Me dice Oye Allí están los muchachos Diciendo que a ti te filmaron ¿Qué es lo que pasa? Eso es verdad o mentira Yo no es mentira Y ya Se había arregado tanto Que yo tuve que decir Eso de mi mamá Y mi mamá No lo creía Wow ¿Qué día es ese Paladoña? Me imagino la felicidad La felicidad tuya La felicidad de ella De tu familia Cuéntame un poquito de eso Ronald Después de pasar tanto trabajo ¿Tú llegaste a trabajar? Sí Yo lavaba carros ¿Mientras estabas buscando firma? Sí Wow 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 Llegaste a lavar carros ¿Y qué más hiciste? Yo era limpio a gotas Lavaba carros Trabajé taller de banitería Wow Pero mayormente lo que yo hacía Era la vaca Wow Señores Un ejemplo de superación Ronel Blanco Espero que este mensaje Llegue a muchos jóvenes Que quieren rendirse No hagan lo mal hecho Valoren a su padre Y a su madre Que eso Es muy importante El que la tiene viva Valorenla Que es muy importante Ronel Ese día ¿Qué se hizo allá en la casa? ¿Se hizo un sancocho? ¿Qué se hizo? Ya La firma Que es lo primero Para seguir trabajando No Mi mamá estaba feliz Mi mamá Ya tú sabes Paguete Hice un sancocho Un domingo Feliz Tú sabes Que los viejos de uno Se ponen más felices que uno Wow Entonces filmaste Tirando 96 millas ¿Verdad? Ajá ¿Qué regalo te hiciste? ¿Qué regalo le hiciste A la doña? A mi mamá Mi mamá No era que estaba pasando trabajo Pero A ella le faltaba una lavadora Le compré una lavadora Una estufa Ella no tenía una buena cama Le compré una buena cama Porque mi bono No fue muy alto tampoco Ok Pero tú quisiste Quisiste ayudarla Con lo primordial Porque después Tú Podías seguir haciendo lo tuyo Buscándote los chelitos Claro Claro Wow Qué bueno Te felicito de verdad Eh 2016 Fue tu firma ¿Verdad? Ajá Tu primer año en Dominica Summer League ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? Cuéntame un poquito breve De ese año En la Dominica Summer League En la Dominica Summer League Como ya yo había adquirido Mucha Mucha velocidad Yo no tenía Muy buenos rompientes Y llegué a la Dominica Summer League Que era en ese tiempo Había unos pitching coach Me ayudaron con mi cambio Con mi culo Y con mi slider Entonces ahí yo aprendí A hacer pitch De verdad A saber cómo pitchar Y cómo Qué Qué picheo le hace más daño A los bateadores Qué picheo no le hace más daño Ahí yo aprendí a pitchar Wow Tuviste un año Súper bueno Siete ganados Uno perdido Efectividad de 2.40 ¿Tú mataste a Ronald ahí? A reta limpia Y aprendiendo tu cambio Tratando de mejorar la curva Y mira Que ese año Yo Mi sueño era Siempre mi sueño era Firmar Y jugar Juego de Estrellas Y como La investigación No había No había Terminado Tu sacas la investigación Claro Yo no podía empezar a jugar Yo empecé Un mes tarde Empecé a jugar Y en ese primer mes Yo me La primera La primera semana Fue pitcho de la semana La segunda semana También fue pitcho de la semana Fui pitcho del mes Y fui invitado A Al juego de Estrellas Wow Eh Sale de Dominicana Llega a Estados Unidos Todo diferente Eso es algo que pasa En todos los peloteros Tú no sabías inglés La comida No es muy buena Los gringos La mayoría La gran mayoría No hablan español Háblanos de ese cambio Está lejos de tu familia ¿Qué te afectó? ¿Qué te ayudó? ¿Cómo te desenvolviste En ese tiempo? Mira En ese año En ese año Fue el mismo 2016 Ese año Yo vine a Estados Unidos Como por tres semanas Porque se estaba terminando La liga Sí Ellos me trajeron Fue como para Venir a conocer Y adaptarme aquí Y adaptarme aquí Mayormente Yo vine Gracias a Dios Hay un pitching code Aquí que habla español Que era el pitching code En ese entonces En esa liga No se me hizo más difícil Por eso Y duré tres semanas En esas tres semanas Yo tiré como cinco Y creo Y luego se sorprendieron los huevos Por una tormenta Que venía Ok Pero fue algo Que me ayudó Para el siguiente año Claro Ya tú tienes conocimiento De lo que Ya tú viste De lo que hay Claro En ese año Fue que cambiaron Cambiaron de complejo En ese año Estaban en Kissimmee Cambiaron para acá Para West Palm Beach Pero ya yo sabía Cómo Cómo funcionaba La cosa Ok Tú has ido evolucionando Rápido Para que la gente Sepa El que no Que no lleva tu número Y el que no ha entrado A ver tu número Tú has ido evolucionando Rápido ¿Qué te ha ayudado? ¿Y qué es lo más difícil Que tú has enfrentado En la liga menores? Porque ya tú Estás en triple A Tú has jugado triple A Entonces ¿Qué es lo más difícil De la liga menores? A tu llegar De Estados Unidos ¿Qué fue lo más difícil Para adaptar? Para poder adaptarte ¿Y qué te ha ayudado A tú ser el pitcher Que tú eres hoy? La liga menores Tú sabes que Todo pelotero De la liga menores Lo sabe Que lo más difícil Es encontrar un hogar Aquí donde viví Y entender el idioma Que eso es Lo más primordial Aquí Y a través De los años Lo que más me ha ayudado A ser mejor pitch Es La La responsabilidad La consistencia Y ser responsable Ronald Tú Lo que sabemos De pelota Sabemos Que como tú dices Tener donde vivir Hay muchos peloteros Que tienen que llegar A home family Para poder Tú me entiendes Tener donde vivir O un hotel Cinco o seis peloteros Tú llegaste a pasar hambre Teniendo dinero Claro Wow Mira Te voy a poner un ejemplo Donde pasar hambre Y teniendo dinero En los bolsillos Vamos de viaje Después que se termina el juego Vamos a viajar Para otro estado Un ejemplo Se termina el juego Tarde Te pone a recoger el bulto Te pone a bañarte Y te pone a cambiarte Cogió Te cogió el tiempo Casi de montarte En el bus Porque recuerda Que en Ligas Menores Tú cargas tu bulto Tú mismo Claro Tienes que cargar Algunos bultos Que te pongan De viaje Se te fue el tiempo Y no pudiste comer Porque el bus No espera por nadie Te tuviste que ir Y no pudiste comer El bus No se para Ahí tú vas a pasar hambre Con dinero En los bolsillos Wow Y eso Nosotros pasamos Muchas veces Muchas veces Si tuviera en tu mano Quita algo De muchas cosas Porque en Liga Menor No se paga dinero Ya cuando tú llegas A triple A Se gana algo más Pero no se paga dinero Realmente Si tú tuvieras que quitar algo O mejorar Mejor dicho De la Liga Menores ¿Qué tú arreglarías O qué tú quitarías? El salario Sería Sería Lo principal Hacer Hacer unos Arreglitos Ronald Claro Ok Ronald Ya tú Estás a nivel De triple A Topaste la triple A Ya tú sabes que Ya tú pisando la triple A Hay más chances De llegar a Grande Liga Porque cualquier cosita Tú tienes un pie arriba Realmente A tu entender Tú entiendes Que este es el año tuyo Para debutar en Grande Liga Claro que sí Este año Yo creo que es el año Que tengo más chances Para debutar Ok Tu llegada A los sprint training Topaste con muchos peloteros Me imagino que ya Estando en triple A Hay peloteros que bajan Que bajan A triple A Serrijá Peloteros de cartel Como tiene Houston Pitch el de cartel Por ahí también Hay muchos dominicanos Framble Valdés Está el mismo Paredes Enoli Realmente ¿Cómo tú estás viviendo Este sprint training? No Ya El sprint training Es algo como familiar Porque ya yo conozco La mayoría de Grande Liga Los Los otros invitados Ya yo he jugado Con la mayoría De los que están aquí Y ellos he jugado Con todo No es Algo raro Porque Nos conocemos todos Pero Eso me motiva Hasta como Entre ellos Claro Y tú sabes Hasta en el ambiente Hasta en el ambiente Claro Hoy tiraste Un inning Y un tercio Dos i Y dos ponches ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste relajado? Cuéntame un poquito De tu salida De hoy Tenía como Alrededor de dos meses Que no pichaba En juego real Y tú sabes que la adrenalina Le sube un poquito Pero cuando Claro Claro Cuando hice el primer picheo Ya se fue la presión Entonces ahí me relajé Y yo dije Yo voy a Voy a hacer yoga Voy a pichar Y tiré mi picheo ¿Cómo 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 estaba la recta? Estaba bien rápida La recta Pero lo mejor que estaban Eran los pichos rompientes Ok Ronald Sabemos que tú vas a debutar Este año Porque lo vamos a declarar En el nombre de Dios Amén Amén Esperemos que después Que tú debutes Hablemos un poquito Como pasó Con Enoli Paredes Como pasó Con Con Ramón Rosó Con muchísimos Peloteros Novatos Que yo entrevisté El año pasado Y tuvieron la oportunidad De debutar En Grandes Ligas ¿Qué es lo primero Que tú vas a hacer Cuando tú Llegues al show? Yo creo que lo primero Lo primero Es darle gracias a Dios Amén Lo primero Es darle gracias a Dios Y Y Y agradecerle a mi familia También Y a toda la gente Que Que fueron parte Del proceso Exactamente Yo entiendo que eso Es lo principal Eso es muy poderoso Eh Tú sabes que Detrás De De Cada éxito Se pasa un centro El centro tuyo Que lavaste el carro Eh Que no te No te tiene que dar vergüenza Obviamente Eso le sirve De motivación A otros muchachos Para que sepan Que aunque tú Filmaste tarde A los 22 años Si tú Trabajas Si tú te mantienes Trabajando Y siempre enfocado En que Dios Te va del momento Se puede Pero tienes que trabajar Porque nada llega Porque sí Claro Claro Yo creo que lo más importante Tú olvidaste De que De que te digan Que tú no vas a hacer Un piche bueno Que no vas a tirar duro Que no vas a filmar Lo más importante Lo más importante Es enfocarte En lo que tú Debes de mejorar En lo que quieres Hacer en el mañana Trabajar Sin importar Sin importar El resultado Amén Amén Rony Hablando de tu De tu experiencia Ya estamos Casi terminando Con las estrellas orientales Las estrellas orientales Es un equipo Que me ha dado Mucha chance Yo pienso que Es un equipo Un buen equipo A veces No ha tenido El mejor manejo Pero Yo creo que Es uno de los mejores Equipos Pelotero por pelotero En Dominicano Ok Eh Ronald Vamos a hacerte Una cuanta pregunta Fuera de la pelota Fuera de la pelota Para conocer Un poquito más de ti Eh Si tú tuvieras Que elegí Otra carrera Que no sea El béisbol ¿Qué tú elegirías? Yo creo que Abogado ¿Abogado? ¿Te gusta el derecho? Sí Ok Ok Señor El hombre sería abogado Ya tú sabes Eh Un saludo a Marcos Jordan Almonte Por ahí De Santiago Ese es mío Ese jugó conmigo Es de Santiago Y es bueno Es bueno Eh ¿Qué música más o menos Te gusta a ti? ¿Qué música te relaja? ¿Qué música tú te sientes Tranquilo cuando la escuchas? Música cristiana ¿Tú eres cristiano? No Al cien por ciento Pero si visito la iglesia Ok Eh No eres Un seguidor Cien por ciento De Dios Vamos a ponerlo así Sí Pero Eres perseverante Tienes fe En que Dios hace milagros Y Dios El trabajo Trabajo De quien se faja Tarde o temprano Sea mañana Pasado En tres años Cinco años Dios le da las recompensas Entonces Yo creo que Si Dios te diera La oportunidad De estar En dos escenarios ¿Verdad? Serie mundial Y clásico mundial ¿Cuál tú elegirías? Serie mundial ¿Serie mundial? Claro Es el sueño De todo pelotero Porque tú sabes Que en el clásico Aunque tú puedas jugar Quizás tu equipo Te lo iba a jugar Claro Entonces Y es cada cuatro años Que cualquier Meneo de esos Por ahí tú te cuelas Claro Ok Ok ¿Cuál es El compañero Con el que mejor Tú te llevas En Houston? ¿Aquí hay equipo? Sí No importa que sea Dominicano Que sea Venezolano No importa El que yo mejor Me llevo Almentero Está con otro equipo Pero ahora Con Fran Simón ¿Rogelio? Ajá Ok Pero qué raro Yo no te vi No te vi Yo estaba en Dominicana Y me encontré allá Con Enoli Paredes Ah pero yo te vi a ti Lo que pasa es que Yo estaba sentado En la Cuando estaban Antes de llegar a la comida Ellos se fueron Como para la orilla De la playa Se fueron a hablar contigo Yo estaba sentado Y yo no me acuerdo Que era lo que estaba haciendo Ok Ya pero no te vi No Pero ahí estaba Fran Simarte Almentero Estaba Brian 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 De la Cruz Brian de la Cruz Que también lo entrevisté Ah no no Pero no te vi Pero mala mía Si Tú no tenías el pelo rubio Si Así mismo Estaba sentado yo ahí Yo creo que te vi Si Estaba sentado Como con más gente ahí Si Ok Ok Bueno pues Ya nos conocimos personal Sin querer Claro Enoli es de los míos Si Es un buen tacho Yo le he dicho a él Que trate de mantener Su círculo Y que De que no se vuelva loco Porque Hay que Hay que mantener Los pies en la tierra Detrás Detrás del pelotero Hay una persona Y si tú realmente No te cuidas De tu alrededor Y no mantienes Los pies en la tierra Así mismo Como Dios te dio Lo que Lo que tú te ganaste Así mismo te lo quita Claro Entonces hay que mantener Los pies en la tierra Eh Alguna oración Favorita Que tú tienes Yo creo que Que la que yo siempre uso Antes de entrar O de salir del juego Es Señor Cúbreme con tu sangre Amén Ok Eh Dime Un artista De Dembow Favorito Y dime Un artista Cristiano Favorito Que tú escuchas De Dembow El mayor Y el alfa Los dos Me gusta Y Cristiano Cristiano Ahí Está redimido Ok Bueno Eh Ronald Desearte Lo mejor del mundo Eh Tú te has fajado Por estar donde estás Te has luchado mucho Eh Como le dijo En Oliparedes A A A Brian de la Cruz Ya tujiste Demasiado años Por ahí Jugando en AAA Y jugando en Liga Menores Eh Demasiado años Mete mano Para que suba Para allá arriba Que lo dijo allá Cuando estábamos allá Eh Pero eso es el momento De Dios Eso lo dijo Len Chercha Pero él sabe que Quien no quiere Debutar en Grande Liga Eso es lo que El topolotero quiere Claro Y yo entiendo Que no es antes Ni después En el tiempo En el tiempo Que Dios decía Exactamente Eh De mi parte Señores Voy a coger tres preguntas Para Ahí hay mucha gente Que te conoce Ronen Eh Tenemos ahora mismo Actualmente 67 gente conectada Y hay mucha gente Que te conoce Y los que no te conocen También quisieran Preguntarte algo Voy a tomar tres preguntas Algo que ustedes Quieran preguntarle A Ronen Importante Señores No pregunten Disparate Porque no lo voy a poner Pregúntenle Algo importante Que ustedes quieran saber Eh Antes de eso Ronen Me gustaría Que le envíe Un mensaje Importante A esos jóvenes Que también Quisieran ser Eh Como tú Te ven en tu Instagram Y te desean Lo mejor Y también Quieren estar Donde tú estás Eh Que le envíe un mensaje De que Tú firmaste A los 22 años Eh Ha tenido que pasar Por mucho Pero sigue tirando Eh Sigue en la guerra Hasta que Dios quiera Entonces Un mensaje Y Por último Si te encuentras Si tú te encuentras Con Dios ¿Qué sería Lo que tú le dirías? O lo que tú le pedirías? El mensaje El mejor mensaje Que yo pudiera darle A cada joven Es que se lleven De su padre Que no se lleven Del momento De que un amigo Le dice Vamos a Vamos a salir Eh Va a haber tiempo Para todo Va a haber tiempo Para salir Para trabajar Para compartir Con la familia Siempre va a haber tiempo Para eso No crea que Que se le va a pasar El tiempo En algo Mira nosotros Tú viste Que nosotros Fuimos allá A Samaná A principios De año Siempre va a haber tiempo Para trabajar Y para disfrutar Entonces Si hay tiempo De trabajar No te salga De ese De ese circo De trabajo Tienes que respetar Tu trabajo Y Y que no se lleven De lo que digan Que no se lleven De lo que digan Que hay gente Que siempre va a querer Que Que tú no triunfes Eso es lo mejor Que le puedo desea Y que Y antes de todo De todo De todo eso Que confíen en Dios Amén Amén Que le pidan De corazón De corazón Que Él sí Sí ayuda Y con Si te encuentras Con Dios ¿Qué tú le dirías? Yo creo que Lo 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 Que mejor le pediría Que perdone Todos mis pecados Ok Amén Ronald Tenemos 40 minutos Voy a tomar Tres preguntas Y terminamos Ok Porque hay que Trabajar mañana Eh ¿Qué te detiene El 100% Para ser cristiano? Dice Víctor Reyes El 100% Yo creo que A veces Las distracciones De trabajo Ok Ok Pero te Te recomiendo Que Que lo haga No que sea cristiano Porque Dios decide En qué momento Ya Él te convierte 100% Pero que trate De buscar lo más Que tú puedas Claro Dice F. Durán Que ¿Qué picheo Tú dominas más? El cambio Mi mejor picheo Ok Colán Ahí te respondieron También Porque él te preguntó Que cuál era Tu mejor lanzamiento Eh El cambio Sigue siendo el cambio ¿Verdad? Claro Ok Última pregunta Dice Raymond Raymond 03 Que cuánta ¿Cuál es la milla Más alta Que tú has alcanzado? 98 98 Es piedra Señores Fuego Nada Ronald Gracias Gracias de verdad Por estos 41 minutos Eh Una historia Muy interesante Ojalá En algún momento Porque Estoy preparando Un proyecto Para cuando Se termine La temporada Y a visitar Pelotero Por pelotero A su barrio Y hacer Hacer un proyecto De Dominican Player Conociendo la historia De cada pelotero Desde el barrio ¿Entiendes? Claro Es un buen proyecto Yo creo que así Se le sacaría Más provecho A lo que tú haces Porque Ahora mismo Están viendo el pelotero La historia Pero no conocen El barrio No conocen Lo que se pasa Lo que pasa Lo que pasa Es que Por la pandemia Es un proyecto Que tenemos En mente Pero por la pandemia Tú sabes que Hemos estado Todo este tiempo Un año y pico Ya En pandemia Entonces Si Dios quiere Tenemos eso pendiente Y usted va a ser Uno de los principales Tanto como En Oliparedes También Que Los vamos a tener Por ahí A Calolo Y a usted pendiente Claro Claro Con Dios delante Cuando termine esto Vamos a hacer eso Tú sabías Tú sabías Que ese El que lo conoce Le dice Calolo ¿Verdad? Sí Yo sé Que le dicen Calolo Se quilla a él Cuando dice Calolo Ah sí Adiós porque Es un Un sobrenombre viejo Y como Ya él es famoso Y no le dicen Calolo Entonces se quilla ahora Sí Sí Manito Muchas bendiciones Trata de Cuando te levantes Cuando te acuestes Dale gracias a Dios Hasta por lo que Te quita ¿Me entiendes? Trata de seguir Metiendo manos Sigue enfocado Sigue trabajando Que Dios te va a dar La salud Para poder verte En grandes ligas Este año Amén 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 Y gracias a ti Por invitarme A tu Plataforma Y entrevistarme Y sé de consuelo Para muchos jóvenes Que quizás Hoy en día Tienen la cabeza Para abajo Tienen Deseo De dejar La pelota No manito Esto es suyo Y de muchos muchachos Que saben que Tienen la puerta abierta Aquí con nosotros Señores Le voy a Por último Le voy a recomendar Que sigan ahí A Ronald Blanco En su cuenta de Intra Síganlo Le pueden escribir Quizás él Tiene muchas notificaciones Ahí Pero cuando tenga tiempo Porque ahora está en pelota Quizás le puedes responder De algún mensaje Algún consejo Que ustedes quieran Ronald Bendiciones Síganlo en su cuenta De Instagram Y recuerden Seguir nuestro canal De YouTube Dominican Player 809 Que pasen buenas noches Y sigan metiendo manos Manito Amén Muchas gracias Cuídate Bendiciones Gracias Igual Bye Bye